Ella tiene que irle a un hombre Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Crrrrrrack 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just game of the light Y prendemos un blunt Y tú tienes esa esquina que pará Yo me dice que eres una descará Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow De clase meneo, uh Y noticeo y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Bienvenidos, bienvenidas, Uma Dancers Hasta ahí llegamos con la primera parte, sí Lo vamos a practicar con música Hasta que nos vaya saliendo Vayamos defendiendo los tiempos Y lo dominamos 3.60 John Walls Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just came to the light Y prendemos un blunt Y tú tienes esa esquina que pará Yo me dice que eres una descará Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, uh Y noticeo y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí